Él es Lil y Raúl, desde el fondo de mi corazón, de verdad, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Pobres de ustedes, pobres de ustedes, si se les ocurre ganarme semi, pobres. Le una entrevista más por babar, le una, ¿oyeron? ¿Oyeron? Ese premio es mío, mío, y yo me lo voy a llevar. Así es que cuidadito, eh, cuidadito. Además quiero que sepan que yo tengo dos nominaciones, dos nominaciones. Ellos tienen cinco. ¿Cuántos? Cinco. Tres más que tú. Ok, eso no importa, no importa. Yo me voy a llevar mi premio. Un video, 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 un video. Ok, ¿entendieron? Que quedemos claro. Oh, Dios. Ya por su actuación se merece un dinero, amigo. De ello, el nuevo modo, nuestro reportero que está listo para reaccionar a los comentarios de Eugenio de Verde. Bueno, empezamos con mi querida Karina, que les tiene que decir algo a Eugenio. Adelante. Hola, Lili y Raúl. Mira, primero estoy muy contenta de pertenecer a este equipo del Gordo y la Flaca y segundo, Eugenio. Yo también te quiero, todo el equipo te queremos y de corazón también te digo que ya te quiero ver el día de la ceremonia. Cuando nos entreguen un premio como este a mí o cualquiera de mis compañeros del Gordo y la Flaca diciendo, Oye, a mí no es horrible, es horrible, porque nosotros vamos a ganar este. ¡Queremos, Eugenio! Felicidades, Karina, en tu nominación vamos ahora hasta Los Ángeles con Dania Charly. Dania, ¿qué le dices a Eugenio? Yo le digo a Eugenio que yo lo tengo cerquita de donde estoy aquí en Los Ángeles, pero que yo en Barranquilla ya tengo un ejército de tiras haciendo una próxima para hipnotizarme aquel mando nivel a la academia diciendo que se refira de la competencia. ¿Y qué le va a decir ahora, gracias, Tania? ¿Y qué va a decir General Solano? Mira, toda mi gente dominicana están haciendo vueltas desde ya, desde aquí, no, pero yo quisiera saber cuánto es la vida y ya, pronto, un poquito, para que nos ponga a nosotros la misma categoría. A un valor, un poquito, que me da, si algo en coronavirus también odiós. Señores, y ahora vamos a buscar a pedir que lo han nominado, por lo bello que es. Adelante. Claro que sí, mi Ravli. Claro, Ravli, viste, los bellos tenemos derechos también. Pienso a ti, Lili. Y bueno, yo, Eugenio, te quiero decir que aquí en Miami estamos preparando. Mira, hay un grupo de gente que te está llevando sopa, te está llevando comida deliciosa para que comas. No te va a caer nada mal. Esa sopa te va a hacer estar muy bien. Queremos que por favor se la comas y te quedes en tu casita. Eugenio, que ese premio nos pertenece a nosotros al Gordo y la Flaca. Y bueno, felicidades a todos los chicos, los quiero y felices con esta nominación. Felicidades. Felicidades. Un aplauso para los chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.